Vamos a analizar ahora con alguien que está siguiendo el día a día de la opinión pública, Iván, lo tenemos en línea, a Cristian Boutier, director de CB Consultora. Cristian José Calero e Iván Damiánovich, te saludan, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Bueno, estábamos hablando sobre esta hipótesis que lanzó la vicepresidenta de que hay un escenario de tres tercios con vistas a las primarias, y mencionando que algunos sondeos se están ubicando en ese escenario tercero al frente de todos. ¿Cómo lo están observando ustedes? ¿Cómo están los relevamientos? Sí, sí, así es. A ver, el escenario de tres tercios es una realidad. Es una realidad también que hay que analizar los pisos y no los techos. En esta instancia hay muchas discusiones electorales que se están dando en los principales frentes, tanto frente de todos como juntos por el cambio. No así la libertad avanza, que tiene un candidato absolutamente consolidado. Pero en este momento hay que analizar los pisos porque es una elección distinta. Quien gane en la interna al frente de todos, donde hay una posibilidad que las generales puedan quedar terceros, y hay una posibilidad también de que juntos por el cambio incluso nos llegue el balotage, depende de quien gane en la interna. Son circunstancias muy singulares, muy atípicas a las que estamos acostumbrados en los últimos procesos electorales, de hiperpolarización, y también esto genera un margen de indecisos muy alto, en la medida de que no se van definiendo los posicionamientos. Lo que primero define un elector no es lo que quiere, es lo que no quiere. O sea, va descartando posibilidades, va descartando candidatos en la medida que obviamente le queden mayor rechazo. Y de a poco van definiendo qué prefieren. También, en la medida que se acerque la elección, y en la medida que también escuchen propuestas, o por lo menos se conozca más sobre cada uno de ellos. Pero la realidad es esa, es un escenario de tercios, es un escenario donde el frente de todos ha perdido muchísimo caudal electoral, donde juntos por el cambio también lo ha perdido, donde ambas son experiencias fallidas para un segmento del electorado, que en cuanto a Javier Milei, una opción distinta en el marco de esta apatía generalizada. Y vuelvo a lo mismo, es atípico porque, a ver, uno no se imaginaba ya estar a esta altura del año con un peronismo que no pueda hacer peronismo en el marco de un año electoral. Un peronismo que de la misma manera que le pasó a Mauricio Macri, está atado a la coyuntura económica, a la coyuntura de cumplir con ciertos estamentos que incluso se terminan desde fuera del país para mantener las certificaciones vigentes, pero que no le permiten hacer peronismo, y en ese sentido, ese es el nicho que está afectado. Con lo cual, digo, el peronismo pase del 47%, casi 48%, a lo que le pasó ya en el 2021, y encontrarse ahora, por debajo, en este momento, falta tiempo, y yo creo que van a estar en el piso del 30%, pero ya en esta circunstancia, por debajo del piso del 30%, ya es una crisis extrema. Y si eso le sumás que no llegan con un candidato definido, consolida esa crisis. Pero bueno, digo, vuelvo a lo mismo, depende quién gane ese interno, en el caso de que haya un interno, y en el caso de que no haya un interno y se defina por un solo candidato, que para mí sería una decisión acertada del frente de todos, no se está dando la lectura que se dio en 2021 donde las internas fortalecían, en este caso las internas posiblemente generen grietas muy complicadas e insalvables, no solamente del frente de todos, sino también juntos por el cambio. Pero yo creo que un candidato como Guado de Pedro es un candidato que parte, por ejemplo, de un piso mucho más bajo que el resto, pero que para mí tiene una proyección importante, genera el rechazo que genera la gran mayoría de candidatos del frente de todos. Y lo planteo en el arco de... Sí. Iván Damianovich, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuándo uno puede, digamos, hasta ahora, o por supuesto, son proyecciones, el nivel de indeciso sigue siendo alto, ¿cuándo crees que vamos a estar, digamos, pisando un poco más sobre seguro, incluso desde el punto de vista del mapa general, ¿no?, electoral, falta mucho, pero falta poco, pero ¿cuándo crees que vamos a empezar a tener, bueno, guarismos que indiquen cierto grado de acercamiento con la realidad, digamos, ¿cuándo es que se involucra la opinión pública, el electorado, en una participación en encuestas, en opinión, en, bueno, expresión a viva voz de sus intenciones? Necesitamos conocer bien los candidatos, la gente sigue todavía desconectada de la campaña electoral, se está dando más lentamente que otros años, ¿cómo ves esto? Sí, a ver, yo creo que la primer foto que va a dar margen de claridad va a ser la que se haga después de la definición de los candidatos, después del 24 de junio. Esa foto es importante, porque no solamente vas a tener definidos los candidatos a nivel nacional, vas a tener definidos los candidatos en la madre de todas las batallas que es la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos midiendo regularmente la provincia de Buenos Aires, en muchos municipios, y lo que siempre planteamos es que es muy difícil hacer escenarios prospectivos porque vos tenés que tener de punto de partida la boleta completa y después de lo que te anuncian que cortarán boleta, que en las proyecciones no tendrán siendo más del 15%, bueno, a ver, ahí sí le planteás, ¿qué elegís para presidente, qué elegís para gobernador, qué elegís para intendente? Y lo planteó de esta manera, porque hoy, al no tener candidatos definidos, no sabés con quién va cada uno. Ves algunos que ya están definiendo ciertos parámetros. Caso Patricio Pobles con el Grindetti, caso Larreta con Santilli, pero en el frente de todos no tenés candidatos. ¿Se entiende? Con lo cual, no es lo mismo quien acompaña a tal intendente, si es Scioli, si es Guadro, si es Quicillocco, en carácter de presidente, si es un gobernador absolutamente desconocido en la provincia, si es un gobernador del interior, y eso lo planteo porque estamos hablando del distrito que tiene el 38% del parón electoral nacional, y sin ese distrito no se sabe con qué jugadores se va a jugar el partido. Es muy difícil hacer esa percepción. ¿Se entiende lo que digo? Exactamente. Entonces, la primer foto es la después del 24, después del 25. Semana después del fin de semana del 24, pero la definición de candidaturas, ya empezamos a sacar, ya podemos armar una línea de tendencia. En la medida que se puedan repetir los estudios y ver la evolución de los mismos. Y la foto que literalmente te va a dar mayor cercanía va a ser la de la última semana. Porque en el marco de este dinamismo que tiene la sociedad para informarse, o incluso para desinformarse, pero para construir su propia agenda setting de los contenidos que quiere escuchar y quiere replicar, son cada más urgentes, con lo cual la foto real es la que tengas la última semana de la elección. Pero vuelvo a lo mismo. Una cosa es vivir viendo la película, foto tras foto, y otra cosa es querer hacer una proyección con las encuestas sin tener los candidatos definidos. Cristian, en un momento de la charla dijiste que varía bastante la expectativa de votación dependiendo de quién sea el candidato de Juntos por el Cambio. ¿Cómo es esto? Simple. Si gana Patricia Bullrich, hay que ver si todos los votantes de la RETA van a Patricia. Eso no está garantizado. Y si gana Horacio Rodríguez, la RETA, la interna, hay que ver si todos los votantes de Patricia van a Horacio. Eso tampoco está garantizado. Porque son perfiles muy distintos, porque bien son distintos, porque sus patrones de conducta son distintos, y porque el votante de Patricia lo ve con buenos ojos a Milay. Y el votante de Horacio no tiene un plan B en corto plazo, pero creo que es un votante que va a pensar dos veces si va a Milay. O si se queda en Patricia, en el marco de que la interna sea en buenos términos y no sea en malos términos. Eso también cambia las cosas. Sí, indudablemente. Ahora, llamó bastante la atención, si bien en principio es un dato de color, pero quería ver si eso tiene algún fundamento en los relevamientos que hacen, que a algunos militantes, quien me diste en el acto del 25 de mayo, los canales de televisión le preguntaban, bueno, ¿a quién vas a votar en la primaria? Y ellos decían Cristina Kirchner. Cuando se la repreguntaba, que Cristina Kirchner dice que no se va a presentar, algunos respondían, bueno, entonces voy a votar a Milay. Eso ustedes lo están percibiendo en alguna encuesta. ¿Es posible que se dé ese escenario donde en el electorado kirchnerista termine, al no tener a Cristina como opción, votando a Milay? En el segmento sub-35 pasa. En el segmento sub-35 es un corrimiento de esa característica. Y tiene su lógica. Tiene su lógica. A ver, sus padres le hablaron de Cristina, le recuerdan poco, pero recuerdan del gobierno de Cristina, no así el de Néstor. Iría más que todo el segmento sub-30. Y que el único que le genera un poquito de esperanza por fuera de lo que no le genera a Cristina es Javier Milay. Entonces estamos viendo que es un segmento del electorado que no está debatiendo su voto, no lo está replanteando ideológicamente. Lo está replanteando en cuanto a lo que quiere. ¿Quiere ir a lo seguro? Porque recuerda ese gobierno de Cristina. ¿O va a lo distinto? Y el único que distinto es Javier Milay. En este momento, vuelvo a lo mismo, es en este momento. Si Cristina mañana le levanta la mano a Guado de Pero y dice Guado con vos, papá, 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 y se define por Guado. Y bueno, ya vamos a ver si ese votante se va con Milay o si hace lo que le pide Cristina Fernández de Kirchner. En un candidato que no genera ruido. Guado de Pero no le genera ruido al kirchnerismo. No es Daniel Scioli, no es Alberto Fernández. Entonces, hay que ver cómo termina fluctuando. Pero todavía se han definido los candidatos. Sí, sí, sí. Bueno, ahora en la ciudad está un poco más claro ahora. La reta se termina inclinando, termina cediendo y se inclina por Jorge Macri y se iría a un paso entre Jorge Macri dentro de Juntos por el Cambio y Martín Lustó. ¿Ustedes ya tienen algún dato sobre proyecciones que podría arrojar ese enfrentamiento? Sí, nosotros medimos la semana pasada justamente para ver cómo ha evolucionado esa interna y tenemos que Jorge Macri estaría ganando por cinco puntos a Martín Lustó. Pero en un escenario donde no estarían compitiendo los candidatos de lo que sería el ala conservadora liberal de Juntos por el Cambio. Ricardo López Murphy, García Moritán o la propia Graciela Ocaña que no tiene ese perfil. Pero bueno, nosotros hicimos un mano a mano. En ese mano a mano ¿quién estaría ganando? Jorge Macri. Por cinco puntos a Martín Lustó. ¿Vos lo decís porque un votante de López Murphy podría morder algunos votos de Jorge Macri? Sí, 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 por eso lo planteo. Porque pescan una persona muy parecida geográficamente e ideológicamente. Todo el corredor de zona norte, todo el corredor que arranca en Recoleta, pasa por Palermo y llega a Belgrano y a Núñez es un segmento electorado que claramente lo ve como unos ojos a Jorge Macri y que lo ve con unos ojos a Ricardo López Murphy. Hay que ver cómo termina el fruto de esas circunstancias. Cristian, gracias, que te vaya muy bien. No, por favor. Ahí estaba el analista político Cristian Boutier, director de CB Consultora.